Muy buenas maestro, no sé si te acuerdas de mí, pero te quedo ya blanquito, ¿no? Pero me acuerdo muy bien de las clases que tuvimos en Madrid ya, son 15 años ya, pero me alegra mucho que tengas empezado con tu canal, ya se ven muchas cosas valiosas, me encanta que estés compartiendo tantas cosas bonitas con nosotros, y se me ocurre exactamente esta última clase que hiciste con bonitos detalles de soledad. Un saludo del barcillo.